Señoras y señores, Raúl Numerado González, con esto que se llama Terciopelo. Después vendrá el Cunavichero. Y cerraremos con un aire andino y un golpe del maestro Mauricio Carvajal, salvo que cambien las circunstancias. Bien, perfecto. Por ahora, Raúl Numerado González. Gracias. ¿Dónde está tu compañero? Pero no voy a darles miedo, que no voy a darles miedo, aunque yo también te quiero. No voy a darles miedo, que no voy a darles miedo. Mi bequita, mi brosa, con mi canto brotará, tu fresca leche sabrosa. Tu fresca leche sabrosa, que a los niños gustará. No voy a darles miedo, que a los niños gustan, que a los niños gustan. Son diferentes, son diferentes, son diferentes, son diferentes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!